Pirri, la verdad es que lo está haciendo... Además sería la medalla número 100 del medallero olímpico español. Imagínate esa niña que decíamos que está en España, lucida de seis meses. La niña de Pirri, la niña de sus ojos. Y dentro de unos años me diga, pues tu papá consiguió la medalla número 100. Sí. Y aguanta muy bien la distancia. Está ahí en su posición ofensiva. Intenta lanzar, hay un ataque que no llega. Porque se ha observado que cada vez que Pirri mete un cambio de ritmo. De nuevo tablas en el marcador. 6 a 6. 50 segundos para que finalice este segundo periodo. Pues era un poco lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que no hay disputa por una medalla olímpica en que nos toque sufrir. La verdad, el espectáculo también está en eso. El quinto asalto que Pirri ha disputado hoy. Esperemos que el cansancio no le pase factura en estos momentos. Bueno, se ha encendido la luz de Pirri. El árbitro va a anular el tocado porque hay un cuerpo a cuerpo. Y va a sancionar a Pirri con una tarjeta amarilla. No pasa nada. Es una advertencia. El cuerpo a cuerpo en la espada no está prohibido siempre y cuando no se haga... No haya contacto. No haya contacto y no sea brusco, ¿no? Exacto. En este caso, bueno, lo que tú decías, una tarjeta amarilla en la esgrima implica solamente una advertencia. Exacto. Y no tenemos por qué preocuparnos. Creo que la han sancionado. No lo he visto bien. He visto al árbitro cómo se llevaba la mano al bolsillo para sacar esa tarjeta. La realización no nos ha puesto esa tarjeta. Momentos de tensión, momentos... Bueno, se acaba en el segundo tiempo. Ahora vamos a vivir tres minutos de impacto. Pero bueno, en este periodo llevamos empate. Parece que han sido dos periodos de prácticamente una toma de contacto entre los dos, de muchísimo respeto entre ambos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que ya ahora cada uno va a jugar tres cartas. Ya saben perfectamente lo que tienen que hacer. El tirador húngaro ha observado que Kirri está lanzando ese ataque con una distancia larga y al principio le estaba llegando y luego ha modificado y ha buscado la parada en un poquito más lejos. Se ha preveído sacando a Kirri de la distancia ya detenidos, como se han ejecutado los dos últimos tocados. Bueno, pues más igualdad imposible, ¿eh? Imposible. Estamos viendo ahí el parcial. Estamos... Bueno, pues... Como que Kirri hará una observación de... de esa reacción del tirador húngaro, viendo cómo... cómo se está saliendo y que le está buscando la parada y que está consiguiendo detener ese golpe. Mostraban detalles de esa mano de Kirri, esa mano no armada. Exacto. También muy importante, ¿eh? No solo el brazo que lleva el arma, sino el... El arma no armada... La mano no armada da... Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio al tirador. Una potencia también. Un control del cuerpo. Y eso influye mucho también en cómo se ejecuta, en el controlar el movimiento de inercia que se genera por esos movimientos tan rápidos que realizamos. Parte de la musculatura, de las piernas, el tirador de esgrima. Es un deportista con un desarrollo físico muy alto. El cansancio que se genera en un asalto de esgrima es altísimo. Es decir, se oye... Bueno, y se ha comprobado que en una competición de esgrima, como se disputa, Kirri, el sector se ha tocado doble. Estamos igual, poco a poco. Y bueno, como estábamos comentando, un tirador de esgrima puede perder hasta 3-4 kilos en una competición. ¡Venga! ¡Ve! ¡Dale! Los 7-7 estamos buscando ahí el tocado de anticipación, tanto el tirador húngaro como nuestro tirador español. Están teniendo muy bien la distancia, están tanqueándose con el batimiento de los hierros, que es el golpe que se genera la hoja para molestar al adversario, para ponerle impedimentos, para intentar que no nos sorprenda directamente que tenga que recoger su arma, que tenga que recoger su espada para poder colocar la punta y meter el tocado. Pues ahí, ese ataque falso de Kirri, como enseguida el tirador húngaro ha colocado la punta. Lo que más podemos tener es paciencia, esperar esa acción tan esperada, tan necesaria para adelantarse. Ahora estamos en un momento del asalto, que un tocado es muy, muy... Muy importante. Muy importante, porque, bueno, si se ejecuta un tocado que sea a favor de Kirri... Más cuando queda tan poco tiempo en un arma como la espada, ahora mismo un tocado es importantísimo. Al verse ya con el tiempo ahí en contra, el tirador contrario se agobiaría... Pues un minuto, un minuto para conseguir la medalla de bronce. Vamos a cruzar todos los dedos. Vamos, Kirri, a por él. Tú puedes. Es una absoluta, pero se va a decidir todo en un tocado, dos. Puede acabar esto en empate o que ello conlleve al minuto... Bueno, digamos, un minuto que da el árbitro para decidir este tocado con un sorteo de prioridad. Vamos a ver, 20 segundos, 19 segundos. Vamos a ver si Kirri va a arriesgar, si no, que defienda bien. Vamos, Kirri. Vamos, Kirri, 10 segundos. Muy bien, está buscando el momento, el tiempo. Venga, Kirri. Vamos aguantando, 5, 4, vamos, aguantamos. Esto va para todo. Bueno, pues ahora tenemos que explicar de forma rápida a toda la gente qué es lo que va a pasar a continuación. No ha terminado el asalto, ni mucho menos. Ahora mismo el árbitro va a lanzar, señores y señoras... Bueno, tenemos la prioridad, tenemos la prioridad para nosotros. Kirri tiene la prioridad. Ha lanzado la moneda al aire y la prioridad es para Kirri. Pero, Rafa, explícanos. Espera, espera, espera. No, pero nada, es que la realización ha puesto las luces y creíamos que la prioridad... Vamos a ver quién tiene la prioridad. ¿Quién tiene la prioridad? Creo que la tiene Kirri, creo que la prioridad la tiene Kirri. Se acabaron empate ahora mismo, si la prioridad la tiene Kirri, sería medalla de bronce. Si no existe lo que se llama el tocado de oro, igual que el gol de oro, pero tocado de oro. Si Kirri mete el tocado, ganaría esa medalla de bronce. Vamos, Kirri. Y se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y tiene esa prioridad. No nos lo han mostrado, la verdad, no lo sabemos, Dios mío. Vamos, Kirri, vamos, vamos ahí. Yo creo que ha dirigido el brazo al lado de Kirri, pero no estoy segura. 7-7, 20 segundos. Kirri aguanta. Kirri aguanta, vamos, Kirri. Vamos ahí. Bien, Kirri. 10. 10. Venga, Kirri. Vamos, Kirri. Bien. Doble, doble, doble. Doble, 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 doble. Tocado doble. Tocado doble. Tocado doble. El marcador se queda como está y seguimos. Quedan 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos. Tocado doble, marcador se queda como está. Vamos, Kirri. Vamos, chico, que tú puedes. A por el, Kirri. Sí. Vamos. Vamos, aguanta. Bien. Pirri, 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 ha hecho historia. Pirri, medalla de bronce, primera medalla límica. Primera medalla, primera medalla, primera medalla. Primera medalla, primera medalla en la historia de la clima española. Lo ha conseguido, lo ha conseguido, lo ha conseguido, Pirri. Primera medalla, número 100. Primera medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Nunca habíamos tenido esto, nunca hemos vivido esto. Arrafa, qué final, qué final, qué final, qué bien lo ha planteado, qué bien ha aguantado. Muchas felicidades, Pirri, madrileño, 30 años, medallista olímpico. ¡Mírenle! El italiano, lógicamente, ahora... El húngaro está ahí diciendo que ha perdido su medalla. Pirri ahí. Pirri abajo, Ángel Fernández. Hemos conseguido una medalla, chicos. Hemos conseguido una medalla de bronce. Tenemos nuestra primera medalla en una olimpi...